Niña inmigrante de ocho años que murió bajo custodia de la patrulla fronteriza tenía problemas cardíacos. La niña inmigrante Anadit Tanay Reyes Álvarez, de ocho años, que murió mientras estaba bajo la custodia de la patrulla fronteriza de Texas, nació con un problema en el corazón. Así lo dio a conocer el cónsul hondureño en McAllen, José Leonardo Navas. La cardiopatía congénita con la que nació la niña de nacionalidad panameña, pero de padres hondureños, la llevaron a someterse a una operación hace tres años por una cardiopatía, informó el padre de la menor a las autoridades de su país en los Estados Unidos. El padre, quien tuvo una charla con la agencia AP, indicó que la menor y sus dos hermanos llegaron a los Estados Unidos acompañados y repentiramente sufrió una emergencia médica en un centro de procesamiento en Harlingen, a unas 30 millas de McAllen, en el Valle del Río Bravo, cuando estaba detenida con su familia. Los servicios médicos de emergencia fueron llamados a la estación y la transportaron al hospital donde fue declarada muerta, informó CBP, quien mantiene abierta una investigación por la muerte de la menor. Esta es la primera vez que se registra la muerte de una niña bajo custodia de la patrulla fronteriza desde la administración Trump, pero es el segundo caso que se presenta sobre el deceso de un menor de edad. La semana pasada se dio a conocer que un joven de 17 años, no acompañado, murió al interior de un albergue en Florida. Hasta el domingo 14 de mayo, la cifra de inmigrantes en centros de procesamiento había descendido a 22.259, aún inusualmente alta. El tiempo medio de detención ese día fue de 77 horas, cinco más que el máximo permitido por la política de la agencia.